Hola, me llamo Pepe Toro y soy el Director Nacional de Ventas del Mercado Hispano y Latino para Performance Food Service. Y hoy vamos a hacer queso. Sea que le diga queso, queso blanco, cheese dip, usted sabe que este es uno de los aperitivos y toppings más ricos de un restaurante mexicano. Y todo comienza con un queso de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque usted cuando hace un queso blanco, lo va a calentar, lo va a mantener caliente y no quiere que se le espese y no quiere que se le queme. O sea, el Contigo Especial Queso Americano Blanco Easy Melt le va a dar esas opciones para usted. Usualmente un restaurante mexicano usa de 6 a 8 onzas de leche por cada libra de queso. Entonces lo que hacen es que rayan el queso, ponen la leche a hervir, de ahí le echan la leche hirviendo al queso rallado. Le pueden echar un chile, esos lapeños si quieren y de ahí lo baten con una batidora de mano. Hoy día para hacerlo más fácil vamos a hacer un batch pequeño rayando 5 libras del queso Contigo Especial. De ahí vamos a poner a hervir 32 onzas de leche y vamos a mezclar para evitar que se queme. De ahí añadimos de vuelta el queso rallado a la leche hirviendo y vamos a seguir mezclando. De ahí podemos añadir unos chiles, jalapeños o tomate para darle un poco más de sabor. De ahí no más falta servir y disfrutar. Y ahí estamos mis amigos. Bien facilito de hacer un poquito de pura magia de Contigo. Y acuérdese, con Performance to Service, para todas sus necesidades hispanas y latinas, estamos contigo.